A Dios se le adora porque, porque él es digno de adorar Mi Señor, te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en seguida Yo te alabo al Señor Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Y mi alma no se cansa de alabarte Bienvenido sea Señor, Señor Tú eres Señor, eliminado de honor Señor Jesús Espíritu Santo, Señor Dile la bienvenida al Espíritu Santo En esta noche, hermano, en este lugar Él está aquí Dile la bienvenida a Él en esta noche Dile bienvenido al Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido sea Señor Dile la bienvenida a Él está aquí, hermano Dile Señor, aquí está mi alma, Señor Dile aquí está mi vida, Señor Bendice mi alma Bendice mi alma, bendice mi corazón Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Aunque a veces, y aunque a veces Los problemas son muy grandes Pero envían nuevas fuerzas para mí Tu presencia viene pronto a consolarme Mi vida nueva de nuevo Santo, tu humedad, santo Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo, 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 santo Santo, santo Bienvenido seas Padre Este lugar Bienvenido seas, Señor Este lugar, Señor Bienvenido seas, Padre Tú eres el invitado de honor, Jesús Jesús, bienvenido seas Este lugar, Señor Bienvenido seas, aquí en tu casa Bienvenido aquí a esta morada, Señor Aquí están tus hijos que te adoran, Señor Aquí están tus hijos que te aman, Señor Aquí están tus pueblos, Señor Dándote la bienvenida, Señor Agradeciéndote, Señor, por todas las cosas que has hecho a nosotros Y por todas las que vas a hacer, Señor Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, Señor Te agradecemos en esta hora, Señor Te agradecemos, Señor Jesús Gracias, Señor Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que haces 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 Morena Por todo lo que haces Por todo lo que haces érique de mi lado de esta hora. Oh, vive, yo te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que haces por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que haces. Yo te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Yo te agradezco por todo lo que has hecho.